El presidente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don José Agustín Corbas Mons, al Consejo de Gobierno. Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. ¿Cómo es posible que, si la previsión de los presupuestos generales del Principado de Asturias en gastos de funcionamiento del SEPEPA era de 16.712.885 euros, le quiten una modificación extraordinaria presupuestaria 10 millones de euros? Gracias, señor consejero. Señor Corbas Mons, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Yo, sinceramente, le digo, la pregunta está formulada al Consejo de Gobierno. Efectivamente, tenía la idea de que contestaría la consejería de Hacienda o la consejera de Hacienda y sector público, porque efectivamente es un expediente que tramitan desde esa consejería. Y yo creo que ustedes entenderán por qué formulemos esta pregunta. Porque, mire, a través de estas… Usted está en el Consejo de Gobierno y las conoce. A través de estas modificaciones presupuestarias que va realizando la consejería Hacienda y sector público y luego aprobando el Consejo de Gobierno, lo que se demuestra, señor consejero, es que ustedes con los presupuestos hacen lo que quieren. Es decir, el hecho de que ustedes presupuesten unos gastos de funcionamiento para el SEPEPA en ejercicio de 2007 de casi 17 millones de euros y en una modificación presupuestaria aprobada al Consejo de Gobierno le quiten 10 millones es muy llamativo. Y, claro, yo tengo una idea para mí, señor consejero, de nuestro grupo, que ustedes en muchos casos y en muchas partidas o presupuestan muy mal o, como en este caso, los gastos de funcionamiento a lo mejor no son tales y están inflados. Es decir, todo este baile de partidas y de cifras es lo que reflejan. Y, claro, llama más la atención porque, hombre, estamos hablando de un servicio fundamental que es el servicio público de empleo. El SEPEPA no es una cosa menor. Y yo, claro, cuando hablo también de todas estas modificaciones, señor consejero, yo todavía por edad pienso en pesetas. Es que estamos hablando de que ustedes eliminan 1.600 millones de pesetas de gastos de funcionamiento. Bueno, en fin, yo no parece que tengan mucha lógica. Y usted me cuenta lo que me debería de contar la consejera de Hacienda diciendo que, efectivamente, esto es porque hay un remanente de tesorería. Claro, también me llama la atención el dato, señor consejero. Pues sí, yo he mirado el expediente de ejercicios anteriores y el SEPEPA el año pasado, en 2017, tenía un presupuesto total de 89 millones de euros. Y ustedes tienen, en la liquidación provisional de este expediente que yo he visto de remanente de tesorería, entre afectado y no afectado, el SEPEPA tiene casi 48 millones de euros de remanente. Entonces, claro, pues vuelvo a lo mismo. Algo no va bien o no se ejecutan bien los presupuestos o de cuántos ejercicios son los remanentes o, en fin. Y, por otro lado, hay una cuestión que yo no sé si usted me va a poder contestar. Supongo que sí, porque, como es miembro del Consejo de Gobierno, habrá visto el expediente. Y es determinar a qué se destina el dinero de esta modificación. Ustedes lo pasan a un programa que se denomina imprevistos y funciones no clasificadas, que me gustaría que me explicara y que me dijera que se resignan estas cantidades de este expediente, que son los 10 millones que le quitan al SEPEPA y un millón y medio, le hablo de memoria, más o menos de cifra, de cantidades que quitan de préstamos o de cantidades de amortización de préstamos o GEPSA, ZALIA y otra entidad. Me parece que era Gijón, al norte, si no recuerdo mal. Quiero decir con esto que, si no me equivoco, esta modificación, señor consejero, está destinada a amortización de deuda. Si no me equivoco, usted me lo dirá, ¿no? Es decir, a pagar pujos de atrás. No sé qué parte concreta de la deuda ni el qué, que me gustaría que me lo aclararan. Bueno, en cualquier caso, le insisto y voy concluyendo, señor presidente, que estas modificaciones presupuestarias que ustedes aprueban en el Consejo de Gobierno las vamos a seguir, señor consejero, con exhaustividad y les vamos a preguntar. Porque al final lo que se demuestra con esto es que una cosa es lo que cuentan unos presupuestos y otra cosa lo que al final ustedes hacen con parte de esos dineros. Y, bueno, yo creo que este tipo de modificaciones lo que reflejan, sin más, señor consejero, al final es una mala gestión presupuestaria. Pero, bueno, yo, si me aclara estos extremos, se lo agradezco. Gracias.